Tengo mucho que agradecerle a la vida Créanme que empecé de abajo luchando por mi familia Aún recuerdo las calles de California Donde fueron mis inicios así comienza mi historia Agradezco a los que me echaron la mano Y a aquellos que no confiaron Gracias a Dios he obtenido resultados El camino nunca ha sido nada fácil Y aquí vamos paso a paso Tengo amigos en todos los continentes Socios de gran importancia Me estiman donde me encuentren Le aseguro que a mi nadie va a contarme Mis gustitos yo me he dado Me he paseo por todas partes Un vinito me ha aventado por Europa Aguardiente allá en Colombia Para festarme con un whisky en las rocas Me acompañan mis carnales y los plebes Andamos toda la bola La suerte siempre he traído de mi lado Y si puedo la reparto Me gusta echarles la mano No presumo pero me quedo el apodo Pues me doy de maravilla En mis negocios y en todo Aquí les dejo un consejo Para el que quiera creerlo La humildad en este negocio es lo primero Nunca ambicioné tener lo que ahora tengo Pero las cosas se dieron con trabajo y con esfuerzo Desde chico siempre fui muy amiguero Y aún sigo conservando a los que fueron sinceros Brindemos por aquellos que ya se fueron Y un gusto por los presentes Hay que disfrutar la vida compañeros Y un día estamos pero mañana ¿Quién sabe? Mientras tanto aquí andaremos Soy el suerte Me apodaron mis amigos Y siempre he estado bien firme Con mi gente y con mi equipo No presumo pero me quedo el apodo Pues me doy de maravilla En mis negocios y en todo Aquí les dejo un consejo Y de nuevo les reitero La humildad en este negocio es lo primero